Nuestro destino, la verdad es que ese partido que queremos, que queremos ganar, que queramos sumar de A3, porque queremos ir al mundial, entonces de la única manera en la cual podemos ir al mundial es sumar de A3, entonces podemos hacer respetar nuestra casa, vamos a salir con todo, o sea, con inteligencia, entonces bueno, vamos a hacer las cosas bien para sumar de A3 y para que así no tengamos que sufrir en las últimas dos fechas. Entonces eso es lo que queremos, queremos asegurar de tener el boleto a Brasil y vamos a salir con todo para lo que es el viernes y el partido de Guadalamaica. Patrick, hoy por hoy Estados Unidos es el equipo más fuerte de la animatoria, ¿qué han analizado de Estados Unidos, de eso, del momento que vive Estados Unidos? Bueno, por el momento no hemos hablado absolutamente nada, ya a partir de mañana vamos a empezar a concentrarnos y vamos a empezar a ver las debilidades y las fortalezas que va a presentar el equipo de Estados Unidos. Entonces, como te digo, vamos a empezar a enfocarnos, la verdad es que todos los compañeros de los cuales terminamos el último compromiso, dijimos que cada quien se va a hacer fuerte en su club, van a trabajar de la mejor manera para llegar al 100%, siento que todo el mundo lo ha hecho y bueno, siento que eso nos va a ayudar mucho para confrontar y llegar muy bien a lo que se partió.